Hola a todos, soy Paco y hoy voy a hacer una entrevista a un vendedor de Amazon que es imposible de describir porque viene de otra galaxia. Es la entrevista más increíble que he tenido oportunidad de hacer. Su nombre es José Vicente, es de Valencia y es un emprendedor de pura cepa que ha roto todos los récords sabidos y por haber. José Vicente llevaba décadas en el negocio tradicional pero un día le picó la curiosidad y decidió dar una oportunidad a Amazon. Comenzó haciendo pequeñas pruebas para ver qué pasaba y en cuestión de cuatro meses logró superar mis propias ventas mensuales y lo hizo vendiendo sólo en España. Él es la prueba de que vendiendo en Amazon, haciendo las cosas bien, cualquier cosa es posible. Creo que va a ser un vídeo fascinante y muy inspirador para todos vosotros, no sólo los que estáis pensando en vender en Amazon sino también para aquellos que ya estáis utilizando esta plataforma. Así que espero que os guste el vídeo, si os gusta me encantaría que le derais un like, por supuesto que os suscribierais a mi canal si es que no lo habéis hecho todavía y no os olvidéis de activar esa campanita que os notifica cada vez que publico un vídeo nuevo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de Libertad Virtual. Hoy tenemos con nosotros a un personaje de otro nivel. He intentado encontrar adjetivos para poder calificarle pero con todos me quedo siempre corto. Se llama José Vicente y no solamente es alumno de mi curso y amigo personal sino que es un trabajador incansable y un gran estratega que se merece absolutamente todo el éxito que está teniendo. Por favor José Vicente cuéntanos toda tu historia desde el principio. Ve atrás 10 años desde la última crisis del 2008 hasta el día de hoy. Cuéntanos por qué pensaste que quizás Amazon podría ser una buena alternativa, una buena oportunidad para ti y tu negocio. Y por supuesto lo que más nos interesa que nos cuentes es qué es lo que ha ocurrido desde el momento en el que diste el primer paso y empezaste a vender en Amazon. Así que adelante, te cedo la palabra. Paco, muchas gracias. La verdad es que es un placer poder compartir contigo este vídeo y evidentemente agradecerte que el éxito que yo he tenido también es también tu éxito y para mí es un placer siempre poder comunicarme contigo. En el 2008, como sabemos todos, en España hubo una gran crisis y esa crisis a mí me afectó de una forma muy muy fuerte. Yo soy fabricante y a la misma vez también soy revendedor de productos y en aquel momento nosotros éramos 40 empleados en la empresa y de golpe de repente tuve que quedarme solo con 10. Tuvimos que quitar todo lo que lo que habíamos construido durante muchísimos años y esa crisis fue realmente muy 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 lamentable para mí. Nosotros pasamos un momento muy muy desagradable porque simplemente el hecho de tirar gente y el hecho de desprenderte de gente que había estado trabajando contigo muchos años, pues imagínate lo difícil que era todo eso. Y nada, poquito a poquito me fui recuperando de toda esta situación, fuimos poniendo las cosas en orden, empezamos no a crecer sino a mantenernos, a mantenernos y tener muchísimas dificultades económicas, muchísimas dificultades. Prácticamente hasta el año 2012 es cuando quise hacer una reestructuración y ya entendí que tenía que crecer, que tenía que crecer y que no había otra solución nada más que crecer, pero me costó muchísimo 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 crecer. Hasta que llegó un día en el 2018, 2017-18, que fue la primera persona que yo contraté después de toda esta situación de la crisis y tal. Y esta persona estaba trabajando en una empresa y estaba manejando el tema de las webs y toda la historia. Y yo, Paco, de todo esto no entiendo. La verdad es que no entiendo. Y me comentó en aquel momento, mira, yo estoy trabajando en la web, para aquí, para allá. Y yo, pero tú, ¿cómo vas a vender una web? Pero, che, que sí, que estamos vendiendo, estamos haciendo paquetitos, no sé qué, no sé qué. Y me dijo, che, ¿y por qué no abrimos una cuenta en Amazon? Y yo le dije, pues abre la cuenta en Amazon. Y abrió la cuenta en Amazon en el 2018. Y me dijo, ¿y tú me dejarías jugar en Amazon? Y le dije, claro, pero a mí no me cuentes nada, ¿eh? Es decir, yo no quiero saber nada. Tú sí quieres, sube un producto, sube tal, sube... Tú vete probando y tal, pero a mí no me cuentes nada. Y el hombre, pues empezó, 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 empezó a trabajar, hasta que llegó un momento que él me decía, no, es que tú no me haces caso. Decía, pero ¿cómo quieres que te haga caso si yo no entiendo de todo esto? Es decir, pero si yo, mi venta ha sido una venta tradicional de toda la vida, y yo esto no lo entiendo, para nada lo entiendo. Y, no, pero yo te lo explico, que no, que yo ahora tengo mucho follón y tal. Y llegó un momento que fue tan constante, diciéndome, diciéndome, que en diciembre del año pasado, yo cogía vacaciones. Normalmente cojo una semana o dos semanas de vacaciones en diciembre. Un momento, un momento, Javi. Esta persona trabajaba para ti, era un amigo tuyo. ¿Quién era esta persona, exactamente? No, era, a ver, no era un amigo mío, ¿de acuerdo? Hoy lo es, hoy lo es, hoy es mi mano derecha, y a él le debo muchísimo de lo que es mi vida y de lo que es el éxito que he tenido. Pero era una persona que yo conocía, que yo sabía que era valiente para poder desarrollar el trabajo que yo quería desarrollar, que bajo ningún concepto era vender en web. Él había tenido empresas y toda la historia, por circunstancias que no tenía nada que ver con él. Las empresas no fueron bien, pero no por su gestión. Es un magnífico gestor y lo puedo ratificar. Pero, claro, llegó un momento, Paco, que yo necesitaba a alguien que estuviera mirado, ¿no? Y lo contraté. Y en diciembre, eso de que coges vacaciones, creo que era el día 19, 20, por ahí, de diciembre. Y eso que me levanto por la mañana y digo, che, ¿yo qué voy a hacer durante todas estas vacaciones? Es decir, claro, porque son 10 días o 12 días. Y se me ocurre, le pregunto a mi hijo, che, ¿tú sabes eso del YouTube y toda la historia esa y tal, eso cómo funciona? Dice, sí, mira, papá, te metes aquí y tal, aprietas para aquí y para allá. Y yo, pues, en el móvil, pues, me metí. Y se me ocurrió decir, pues, voy a poner Amazon y voy a ver, pues, lo que me dicen de Amazon. Porque, claro, aquel tantas veces me ha quedado la hora que al final, pues, tendré que saber de todo esto. Y digo, pues, mira, voy a experimentarlo. Me pongo a experimentarlo. Era por la mañana, a primera hora, me levanto pronto y empiezo a ver que... Y me cae un vídeo tuyo. Me cae un vídeo tuyo y empiezo a verlo. Y yo digo, vaya tela. Este es un telepredicador. Te digo, vaya tela. Pero eso de que te enganchas, ¿no? De que te enganchas porque dices, a ver, a ver, yo tengo que dar una explicación a mi amigo. Y tengo que dar una explicación y tengo un poco que ver realmente todo. Porque ha estado dos años pegándome a la mala. Ten en cuenta que en dos años vendimos 2.200 euros en Amazon. Es decir, que creo que el último año vendimos 2.000 y pico. El primer año vendimos 500 y pico y tal. Pero claro, él estaba probando. Y además con artículos que yo le decía, che, no, no, no metas. Tú mete ahí lo que no se vende. Tú mete lo que no se vende. Y el tío pues era constante. Y yo le veía que había veces que hacía pediditos, que no sé qué, que no sé cuántos. Y que cogía algún listing y que teníamos algún producto que se estaba vendiendo en Amazon y él lo cautivaba. Se metía ahí para también vender. No sé, yo veía cositas y tal, pero yo no me preocupaba. De verdad, Paco, lo que te estoy diciendo es así de... Además, lo puede... Increíble. O sea, Joby, que tú habías vendido unos 2.000 euros durante dos años en total. Y de repente ves un vídeo mío y te piensas que soy un telepredicador. Un vendedor de humus, para los que no entiendan. Vale. Sí, sí. A ver, a ver, si hemos vendido 2.000 euros y claro, ya... Y este amigo, que hoy lo considero un verdadero amigo, y aunque sea trabajador de la empresa y tal, me dice, no, aquí se puede vender y esto es tal y esto es tal y puede vender en Europa y puede... Y yo decía, vaya, este que me está... Y en Estados Unidos y no sé qué. Y decía, a ver, pero si yo lo que tengo que vender es aquí a mi alrededor y no complicarme la vida y tal, y nada. Y te veo y eso que me enchufo, me enchufo y empiezo a ver un vídeo, veo otro. Y mira, y vi el de Carmelo. El de Carmelo. La entrevista, la entrevista, la entrevista a Carmelo. Carmelo. Vale, que a mí me encantaría conocer a ese hombre. Y yo, cuando empiezo a hablar Carmelo y empiezo a decir, no, es que yo tenía una empresa que me fui al garete, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo digo, che, este se parece a mí, este es igual como yo, a este, y no sé qué, y tal, y vendo 2.000.000 y pico de euros, che, ¿cómo que vendo 2.000.000 y pico de euros, che? Esto no, esto no, pero ¿qué dices? Y yo empiezo a un punto y me pate todo el vídeo. Y porque tú sabes que, pues que hay a veces que si no te interesa algo, pues no continúa. Pero yo, pam, 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 me pate. Y esto que se despierta mi mujer, nos tomamos un café y tal, y yo me meto en tu esto, y me suscribo, y no sé qué, no sé cuánto, y veo que hay un curso. Digo, che, un curso, 900 y pico euros y tal. Y le digo a mi mujer, che, mira, tú, ¿cómo ves este tema? Dice, che, pues haz lo que, cariño, haz lo que tú quieras, pero que son 900 y pico euros. Y por internet, y a ver quién es, y a ver qué era. Y yo no había comprado, yo por Amazon nunca en la vida había comprado, había comprado mi mujer, pero yo no, yo no tengo ni cuenta en Amazon. Y piqué, pam, y piqué, y le piqué y me gasté 900 y pico euros. Paco, te lo digo yo, ¿eh? A plazos, loco. A plazos. Y, claro, le pongo al banco al día siguiente y le dije al banco, oye, ¿me lo aplazo? Porque, claro, porque la visa se me va a ir en Navidad. Oye, Javi, entonces tu situación en ese momento no era muy bollante, que digamos. No, pero para nada. Y estamos hablando diciembre del 2019, o sea, hace cuatro días. Sí, el último día que me afeite. El último día que me afeite. Es decir, hace cuatro días de todo esto. Vale, vale. Y una preguntita. Desde tus mejores momentos de la fábrica hasta ahora, digamos, cuando has empezado a ver los vídeos en el 2019, ¿cuántos empleados tenías y cuántos tenías ahora en el 2019? Es decir, ¿cómo ha ido bajando la curva? No, claro. Yo tenía 40 empleados, ¿vale? Me quedé con 10 empleados y desde el 2008 hasta el 2018 contraté solo a uno. Y fue esta persona que es la que me dijo todo. Contraté a uno solo. Es que, y además, lo contraté con todo el esfuerzo, pero yo sabía que lo necesitaba y yo estaba convencido que lo necesitaba. Es decir, a mí, a mí me tocó, me tocó y me tocó. Y la verdad es que yo estoy súper agradecido de que me haya tocado esta persona en mi vida, ¿no? Y que haya pasado alrededor. Y nada, y empiezo, compro el vídeo y cuando compro el vídeo... El curso, compras el curso, ¿qué quieres decir? El curso, compro el curso y empiezo y tal. Y nada, y me engancho. Y claro, me engancho y empiezo a ver un vídeo, empiezo a ver dos vídeos, empiezo a tal. Y en cuestión de... Claro, es complicado, ¿eh? Que tú estés de vacaciones, que tu mujer te esté viendo, que tú estás viendo vídeos, que tú estés 5 o 6 horas o 7 horas viendo vídeos y tal. Y al día siguiente me había apapado todos los vídeos hasta hacer un listing. ¡Guau! Y cuando vi el listing, dije, ya no hace falta ver más. Ya. Y entonces me cogí al ordenador y le dije... Escucha, le llamé por... Me metí y le dije, che, pásame las claves de Amazon. Y dice, ¿qué dice? ¿Cómo que te pasa las claves? Pero si tú no en la vida has entrado ahí. Digo, no, pásame las claves. Yo no las tenía. Y me pasan las claves de Amazon, me meto y al momento veo que me sale... Llegará un mensaje a este número del teléfono y pone el mensaje ese. Un mensaje, un número. Y yo le llamo y le digo, oye, que a mí me piden que ponga un número aquí. No, no, yo te lo paso ahora. El número era a su teléfono, no al mío, a su teléfono. Y me pasa el número. Me pasa el número y yo entro. Y digo, oye, pero a ver, cada vez tengo que pedirte el número, hace favor, cambia el número y que me llamen a mí y tal, porque yo quiero entrar aquí. Hice el primer listo. Yo me metí en el yanker ese. Me meto en el yanker. El yanker es el jungle scout. Vale. Yo le llamo el yanker. El yanker. Yo le llamo como sea. Y yo me meto ahí y veo un producto. Un producto y veo mil unidades que se vendían. Y digo, coño, ese producto lo puedo meter yo y meto el primer, me acordaré toda la vida, meto el primer producto. Se vendía a 8 euros el producto. Y ahora sé que lo vendía a Amazon. Que no lo vendía el vendedor. Y yo lo meto a 7,95. Me lo meto a 7,95. Y nada, al día siguiente, dos pedidos. Y digo, che, ¿esto qué es? Yo hago las PPCs como me habías dicho, lo hago todo, que después hablaremos de las PPCs, verás. Te puedes, te puedes, te puede entrar un malet. Meto las PPCs y tal, y al día siguiente, dos pedidos. Sí, así. Esto es un chollo, esto es un chollo. Digo, claro, si debe de meter uno, meto dos, pues mañana, cuatro pedidos. Y yo empiezo a meter, claro, pero era complicado para mí porque yo ni tenía foto, ni tenía esto, ni tenía lo otro. Y yo todo era, pues, pues intentar trabajar de qué forma. Joby, eran listados nuevos. No estabas vendiendo bajo el listado de Amazon. Listado nuevo tuyo, vale. Todo mío. Y aún así, vendiendo a 7,95, estabas haciendo un margen, un beneficio. Tenías beneficio. Claro. Yo tenía un beneficio, lo que pasa que yo soy muy atrevido. Mira, Paco, aquí lo que se trata es de vender. Aquí lo que se trata es de vender. Entonces yo digo, a ver, si yo este producto lo pongo 10 céntimos más barato, da igual lo que me cueste. Da igual lo que me cueste. Yo quiero probar a Amazon. Si también me han hablado de Amazon, y si es verdad, si yo lo vendo 5 céntimos más barato, pues entonces vendré. Y efectivamente, empiezo a vender, empiezo a vender, empiezo, y empiezo un día, otro día, le digo a mi nombre, mira, hemos hecho un pedido. Y eso de que en la app me salía, me pitaba a pip, yo dije, ¿eso qué es? Un pedido. Y al día siguiente, pues dos o tres pedidos, después subí otro listing, y así fui trabajando. Así fui trabajando. Joby, todo FBM, porque todavía no hacías FBA. Claro, claro, es que yo no sabía hacer FBA, es que yo no había visto esos vídeos. No sabías ni lo que era el FBA en ese momento. Bueno, tenías una idea, tenías una idea. No, yo le llamaba almacenes de Amazon. Yo le llamaba almacenes, yo no sabía lo que era FBA, ni FBM, ni toda la historia, yo le llamaba almacenes de Amazon. ¿Vale? A ver, y no es que, no es que sea una persona que no me fije con las cosas y toda la historia, pero esos lenguajes yo no los utilizaba, ¿no? Y lo llamaba, pues lo subimos a Amazon, igual como el listing, yo no le llamaba listing, yo le decía, quiero subir un producto a Amazon, y yo subía el producto. Y empezamos, y empezó de esa forma y entonces empiezo a ilusionarme, empiezo a ilusionarme porque yo digo, che, si yo he metido dos productos, porque hay que tener en cuenta una cosa, que todos hemos empezado de cero, ¿no, Paco? Todos. Todos. Tú empecé. Y todos hemos empezado de cero y todos los que nos estén oyendo habrán empezado de cero. Entonces, yo empecé y vi un producto, subí otro, empecé, 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 y yo digo, a ver, si yo meto un producto de ocho euros, pues yo voy a ver productos un poco más caros. Y empiezo, empiezo a subir. Y nada, y me doy cuenta que yo en diciembre, desde el 19 de diciembre hasta el 31 de diciembre, yo había vendido, pues unos 500 y 600 euros. Digo, che, pues, y estamos de vacaciones y ahora la gente está comprando mucho tipo de regalo y toda la historia y tal, y mi producto no es de este tipo. Eso te iba a preguntar, digo, que no estaba, digamos, al alza en ese mes porque es un mes de regalos y tu tipo de producto no encaja en diciembre. Y nada, y entonces me planteé entre en enero y en enero dije, miren, yo voy a vender este mes 5.000 euros, el mes que viene 10.000, en el mes de marzo 15.000 y en el mes de abril 20.000. Y yo me quiero quedar ya con 20.000 todos los meses. Vale, vamos a trabajar. Con 20.000 todos los meses que eso al final del año, bueno, 240.000, digamos. 240.000. Y tú encantado de la vida. Encantado de la vida. 240.000 euros, que es dinero, es dinero. Yo digo, a ver, si mi margen y tal esto me lo permite, pues yo aquí le gano unos 40, 50.000 euros, que esto es un encanto y encima al contadito 25 días y te hacen la transferencia. Es decir, esto es un sollo. Esto es un sollo. Eso si no pides transferencia antes, claro, porque también te la pueden mandar. Te la pueden mandar. Entonces, empiezo a meterme ahí y empiezo a trabajar. Y empiezo a trabajar y empiezo a trabajar con todo el tema de los PPCs y todo esto. Eso sí que es de risa. Es que yo tengo mi propia estrategia. Cuéntame. Es que, a ver, a ver, mira, o te lo juegas todo o no te juegas nada. Porque si no te juegas nada, el problema es que siempre vas a estar pensando de que ojalá lo hubiera hecho de esta forma. Entonces, yo lo hice de la siguiente forma. Mi AICOS tiene que, el AICOS este tiene que estar al 30%, que es lo que yo hago. ¿De máximo? No. Al 30%. Siempre al 30%. Vale. A por todas. A por todas. O sea, si tu margen es el 30%, tu AICOS estabas dispuesto que fuera el 30% para quedarte en tablas. En tablas. Yo lo que quería era vender. Yo lo que quería era vender. Y entonces, empecé. Empecé, y yo, claro, yo veía pues un 30%, un 45%, no sé qué. Y yo no me hacía caso. Vamos, un momento. Para que la gente lo entienda. Estabas perdiendo dinero con cada venta. Bien. Pero estaba perdiendo dinero no en una situación que podía perderlo, ¿eh? Yo tu curso lo he pagado a plazos, ¿eh? Sí, sí. Cuidado. Pero una cosa es el negocio y otra cosa es lo que sea. Y en el negocio no te la juegas o no te la juegas. Muy fácil. Yo dije, yo me la juego hasta abril. Si en abril esto no me sale bien, pues lo dejo y punto. Yo, ¿qué he perdido en Amazon? Nada. Nada. Porque si yo gano un 30% y mis PPS son un 30%, pues yo no he perdido nada. Mejor negocio imposible. Porque yo no pierdo de lo que yo tengo. Yo pierdo de lo que Amazon me hace ganar. ¿Sí o no? Bien. Lo que estabas asumiendo era que lo peor que te podía pasar es que tuvieras ventas y ganaras posicionamiento. Efectivamente. Lo mejor que me podía pasar es meterme en orgánico y empezar a vender productos en orgánico. Pues nada, pues me metí ahí y empecé. El primer mes 5.000. Vale, momento, pausa. Primer mes 5.000 y todos estos, todos estos pedidos salían de tu fábrica FBM, es decir, los mandabas tú con tu agencia de transporte. Venían todos los días, los recogían y los llevaban. Y estamos hablando de enero. De enero. De enero. Seguimos. FBM, yo venían aquí, hacíamos los paquetitos y toda la historia, hacíamos las etiquetitas y toda la historia y tal y hacíamos todo el proceso que teníamos que hacer y entonces en febrero yo dije, a ver, el cuento la vieja. Si yo he vendido 5.000 y a partir y si yo empiezo a subir productos a FBA pues a mí hay un profesor que me dice y que me fío de él porque he vendido 5.000 euros ya que pues puedo vender el doble o el triple. Y nada. Y empiezo a subir unos cuantos productos a FBA y claro, yo subía productos, yo intentaba subir productos a FBA pero eso es complicado, ¿eh? Cuidado, eso no es fácil, ¿eh? Eso no es fácil. La cajita, la no sé qué, la no sé cuántos y el pieche. Por favor. Pero lo ponen complicados estos. Y nada, y subí el primer pedido a FBA y subo un artículo. Pues subo el artículo y en cuestión de tres días no sé si subí 20 productos o algo así, 20 unidades y tal. Y en cuestión de tres días me quedo sin esto. Digo, che, pues tiene razón, pues Paco tiene razón, si yo lo meto en FBA pues esto va a funcionar y nada, y empiezo, empiezo a plantearme empezar a subir a FBA. Yo, mis ecos por las nubes. Por las nubes. Perdiendo, perdiendo pasta a tope. Por las nubes, por las nubes. ¿Por qué? Porque o me la juego todo o voy a estar aquí cuatro meses viéndolas pasar y yo no me puedo esperar cuatro meses viéndolas pasar. Todo esto mi amigo, mi compañero dice, no, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Y si me hubieras hecho caso hace dos años? Digo, pues sí, tienes razón, si me hubiera hecho caso. Estaba vendiendo cinco miles, pero yo le veía, yo a esto le veía, yo a esto lo veía y lo veía venir. Bueno, es importante hacer hincapié en que ya cinco mil euros, tú ya decías, bueno, aquí hay potencial y ya te parecía un montón de dinero. Y quiero hacer hincapié en esto porque es que lo que va a venir ahora es aplastante. Entonces, continúa, por favor. Y nada, me meto ahí y el segundo mes, en el mes de febrero, pues empiezan a bajar mis ecos, empiezan a regular la cuenta, hay momentos que empiezo un poco a ponerme nervioso diciendo, a ver, este producto, esto, empiezo a quitar un poco, a regular un poco lo que me habías enseñado y lo que me había enseñado en el bici y tal. Y empiezo a regular y estaba más o menos en el 15%. Oye, 15% estoy perfecto. Y en el mes de febrero vendo 18.000 euros. Entonces, yo había planteado, yo en el mes de febrero tengo que vender 10.000, pero vendo 18.000. Vale. Es que el mes de febrero es un mes terrible. O sea, para todo el mundo es malísimo. Entonces, tú pasaste de 5.000 a 18.000. Sí, continúa. y entonces, claro, todo esto, todo esto, intentando subir algún producto, pero yo no tenía muchos, muchos productos en Amazon y empezando a probar y a probar este y a probar aquel y tal. Y nada, y empiezo. En FBA tenía un envío, preparo otro envío y preparo un envío pues digo, voy a preparar un envío para 15 días. No sé si preparo un envío de 70, 80, 90 unidades y tal. Y eso lo envío. Y yo mientras están vendiendo el mismo. Llega un momento donde mi facturación estaba más o menos una media, yo decía una media de unos 600, 700, 800 euros por día. Habían días y tal. Venía el fin de semana y subía un poco más, pero también me gastaba más dinero en los PPCs y tal. Y nada, paso el mes de febrero y me encuentro con el mes de marzo. Y cuando me encuentro con el mes de marzo empiezo a vender, estaba bien, ya subo de 800 a 1.200 y tal, y ya empiezo a bajar, ya regular un poco más o menos el 10% y tal, que eso ya está muy bien, es decir, el 10% está relativamente bien, ¿no? En el mes de marzo, Joby, teníamos el problema de, bueno, pues el que conocemos todos del COVID y tú seguías vendiendo pese a que la gente ya estaba confinada o en qué momento te encontrabas, en qué momento es el que estás hablando ahora mismo. Yo estoy hablando ahora mismo de la primera semana de marzo, la primera semana de marzo y nos encontramos con la segunda semana de marzo que estamos vendiendo también más o menos una cantidad así y me encuentro que viene el señor presidente dice que esto va, hay una alarma y toda la historia y ese mismo día me meto con 3.600 euros de facturación, el mismo día. Era un sábado y el domingo me meto con 30.000. 30.000 euros el domingo. Y el lunes no sabía dónde meterme. Y el lunes no sabía dónde meterme. Y el lunes llegas a la, el lunes cuando llegas a la fábrica. Sí, yo creo, ¿cómo voy a preparar todos estos pedidos? 30.000 euros, ¿cuántos pedidos eran? Estábamos hablando de que estábamos hablando aproximadamente de unos 700 pedidos. Y yo no, yo decía, no, yo no puedo esto, esto es imposible. Ojo, ojo, disculpa que te siga interrumpiendo. Claro, eran la mayoría FBM y los tenías que sacar tú desde tu almacén y tenías que copiar y pegar las direcciones porque Amazon ahora ya solo te permite copiar y pegar y ponerlas en algún sitio para luego imprimirlas en una etiqueta y ponerlas en una cajita. Todo manualmente por 700 veces. Imagínate, todo el mundo a trabajar, toda la familia a trabajar. Es decir, claro, yo no estoy preparado para todo esto y encima toda la movida que había en el tema del funcionamiento y toda la historia, una movida brutal que no puede salir de casa, que no se quede, que no se cuanto. Y yo decía, pero ¿cómo no voy a salir de casa si yo tengo 700, 800 pedidos ahí pendientes que tengo que sacarlos mañana? Claro, yo la mitad de las historias no las sabía porque yo sacaba productos y yo sacaba productos todos los días sin ningún tipo de problema y a mí no se quedaba ningún producto colgado. Pero claro, ese día, en el lunes, se me quedan colgados 80 productos que los tenía que haber sacado ese día y yo no lo sabía. Se me quedan colgados 80 productos. Colgados quiere decir que no los habías sacado y por lo tanto no tenías el número de tracking y no lo habías metido en Amazon. Correcto. Y por lo tanto, al día siguiente me levanto con una con una plaquita en mi cuenta diciendo que te vamos a cerrar la cuenta. Y digo no puede ser. Sí, sí. Digo no puede ser. Pero si yo todo lo he hecho bien. Si ayer me mandé a trabajar. Claro, yo no sabía que esto era así. Y efectivamente empiezo a ver y digo claro, la penalización que a mí me están dando creo que era no sé, creo que era un 4% por cancelación por no enviar los pedidos en plazo y yo tenía creo que un 480 o algo así. Yo digo 480 a mí me cierro una cuenta mañana. Y ese mismo lunes vendo creo que fueron pues eso 28.000 o algo así. O sea, otro bloque de otros 700, 800 productos. Otro bloque. Claro, al día siguiente la cuenta esa esa ese peligro me desaparece. Claro, porque hacen el porcentaje y dicen tantos pedidos has hecho y el porcentaje va a bajar. El porcentaje va a bajar. Vale. Y claro, evidentemente pues te encuentras diciendo bien, pues ya ese mismo lunes llamando a Amazon oye, aquí qué pasa, no sé qué. Claro, yo estaba preocupado porque yo digo che, me cierran a mí la cuenta y tú imagínate con todo lo que me está pasando. Y nada, y empezamos así, empezamos el día que más vendimos fueron 1200 pedidos en un día. 1200 pedidos. O sea, esa misma semana tenías el domingo 700 pedidos, el lunes 700 pedidos y ya no dejó de subir 800, 1000, 1200, todos los días. Que había que sacarlos al día siguiente. Vale. Y qué pasa en ese momento. a la semana ya no podíamos más. A la semana ya no podíamos más. Es decir, ya no podíamos más. Era una semana sábado y domingo trabajando y claro, porque teníamos que copiar y pegar y para copiar y pegar necesitábamos a dos personas todo el día, nueve horas al día copiando y pegando nombres y direcciones y toda la historia. Y ya no podía más. Y a la semana siguiente, a la semana siguiente, el lunes, desactivo el 60% de los listos. Claro. Desactivo. Digo, no, yo no puedo más. Trabajabas, perdona, Joby, trabajabas fin de semana, sábado, domingo, trabajabas hasta las 2 de la mañana lo que hiciera falta, ¿verdad? Y toda la familia. Entonces, claro, a mí me dura eso una semana que son 6 o 7 días, ¿de acuerdo? Y entonces desactivo el listing y cuando desactivo el listing me baja la facturación pues por día pues a unos 18 o 20 mil euros. Y así me paso todo el mes de marzo. Todo el mes de marzo. Facturo 260 mil euros aproximadamente y yo digo, che, pero en la oportunidad que me está brindando a mi Amazon y yo tengo listing desactivo, ¿no? Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Y entonces quiero hacer otra pausa. A ver, estabas vendiendo solo en España, estabas vendiendo FBM y no tenías nada activado, absolutamente nada en ningún país de Europa. O sea, te quiero decir que las probabilidades de que te hubiera ido bien no eran muy altas, pero aún así hubo una explosión absolutamente gigantesca, ¿vale? Obviamente vino ayudado, por supuesto, de la situación que había del confinamiento, que todo el mundo estaba en su casa y digamos que tu producto se presta a eso, ¿no? Se presta a si, bueno, estás en casa, pues te puede venir bastante bien. Pero aún así, digamos que las circunstancias no eran muy favorables porque solo vendías en España, hacías FBM y no tenías nada en Europa. Continúo. La trayectoria era perfecta. Enero, febrero, era perfecta y yo estoy convencido que si hubiéramos entrado en marzo y no hubiera pasado nada, pues estoy convencido que hubiera vendido 30.000. Convencido y seguramente en abril hubiera vendido 35.000 o 40.000 euros y ahí a lo mejor me hubiera estabilizado y toda la historia y tal. Y seguramente las cosas las hubiera hecho de otra forma y tal, ¿no? Pero claro, esto me vive. Bien, pero ten en cuenta que el primer día cuando uno cuando vendes 30.000 lo primero que se te ocurre es quitar los PPCs. Claro. Claro. Y quita los PPCs y sigue vendiendo lo mismo. Y sigue vendiendo. Y entonces, claro, yo empiezo a coger y empiezo a ver el producto más vendido, lo que más se vendía para aquí, para allá y tal, ese, durante esos días, uno o dos días, De esa semana y empiezo a observar que hay productos que yo puedo vender y que se están vendiendo. Paco, subo un producto y a los 30 segundos vendo una unidad. Increíble. Eso de que Amazon, Amazon te dice, en 15 minutos, tu list y no sé qué, no sé cuándo. Sí. ¿Vale? Lo meto y a los 15 segundos una unidad. Y así empiezo. Y ahí empiezo. Ese producto empieza, 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 empieza. Simplemente, sin mirar el ranking, sin mirar nada. Es decir, yo me fui a los productos y tal y yo decía, che, este producto tal, este producto tal y empiezo a hacer gestiones, necesito la foto, necesito no sé qué, no sé cuánto y empiezo, y empiezo. Ese producto en este momento tiene 200 revistas en un mes y medio. Dios mío de mi vida. En un mes y medio. ¿Sabes? Entonces, empiezo a subir otro producto, subo otro producto, la misma historia y me quedo me quedo en esa misma, claro, yo estaba excitado por todo esto y decía, no, aquí lo que hay que hacer es vender hasta que me doy cuenta a la semana que digo, no, yo voy a desactivar porque esto no es manera, esto así no se puede vivir, así y tal. Y empiezo a desactivar, empieza a bajarme, a bajarme, a bajarme, pero ahora llega el momento crucial, el momento crucial es cuando empieza, en abril, empieza todo otra vez al confinamiento total, no sé qué, no sé cuántos y tal, y ahí empiezan otra vez a dispararse las ventas, dispararse las ventas, dispararse los mensajes, dispararse todo, todo lo que significa vender en FBM, una locura, una locura. Y en ese mes me meto con 680.000 euros de facturación. Bueno, 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 680.000 euros de facturación, que este era realmente, ¿cuántos meses llevaba? La mitad del objetivo que yo tenía. El cuarto mes, el cuarto mes, en abril, ¿no? Ya el cuarto mes. El cuarto mes, muy complicada de productos, de paquetes, de cajas, no sabía dónde comprar cajas, no sabía qué proveedor me podía vender cajas. Claro, yo no tenía, yo no, no teníamos esto para abastecer, teniendo en cuenta que estamos hablando de 1.800, de 900 cada día, estamos hablando de 800 cajas, de tal y cual, y entonces empiezo a llamar, empiezo a averiguar, a ver dónde me pueden vender cajas. Y conseguimos un proveedor pagado al contado porque no nos conocía de nada y empezamos a hacer todo el tema de las cajas y para esto. Oye, Joby, hablando de proveedores, tu transportista, ¿qué te decía? No, no, no tenía, no tenía, es decir, le llamaban de la central, los propios jefes le llamaban de la central, ¿esto qué significa? ¿esto qué es? ¿Sabes? Es una locura, una locura. Mira, el propio jefe de la compañía, aquí hay paquetes de este señor por todos los sitios, es decir, qué está pasando, ¿no? Hasta que al final ya decidimos que, por ejemplo, los domingos teníamos que cargar el material, no podíamos esperarnos al lunes porque el lunes eran dos trailers. Claro, ¿cómo lo gestionabas? ¿venían los domingos también? Claro, bueno, lo gestionamos desde nuestro propio almacén, todo. Es decir, nosotros teníamos la empresa de transporte, ¿vale? Había puesto un sistema para que nosotros directamente picáramos y nosotros hiciéramos hasta el propio seguimiento y todo del producto. Es decir, que no daban abasto, no podían. Entonces, yo tenía que darle solución a todos estos temas, ¿no? Y la solución era muy bien, traernos la maquinita, nosotros lo metemos como que la empresa se lo ha llevado y todo eso, ¿no? Entonces, claro, imagínate decisión tras decisión todos los días sobre todo esto, ¿no? Un poquito de estrés, ¿no? Un poquito de estrés y encima con toda la situación de la mascarilla, la no sé qué, la no sé cuántos y todo esto, pues, para mí, para mí era muy, además, era la gente que estaba trabajando toda con mascarilla, pero había un momento que era muy complicado trabajar, era un momento muy complicado y nada, hicimos, empezamos a poner cosas en marcha, empezamos a poner maquinarias en marcha, empezamos a poner cosas que las teníamos retiradas desde hace ocho, nueve años porque no las utilizábamos, no teníamos bastante producción para ellas y las habíamos retirado y tal y empezamos a poner toda la maquinaria en marcha para empezar a vender y ahí es cuando empecé a subir a meter listings en ese mes de marzo de abril empecé a meter listings y ahí es cuando me metí en 680 mil euros. Continuamos en el mes de mayo y en el mes de mayo empieza la cosa a relajarse, empieza la cosa a relajarse en el mes de mayo y terminaremos el mes de mayo pues con unos, con unas 350 mil euros aproximadamente de facturación en el mes de mayo. Y, vale, 350 mil, ¿tú crees que digamos, este va a ser el pico que vas a alcanzar mensualmente ahora en momentos de estabilidad o crees que va a subir por encima de esa cantidad? Porque me imagino que tendrás más productos que todavía no has metido. Claro. Y además, no has activado ningún país dentro de Europa y tampoco estás haciendo FBA con la gran mayoría de los productos, estás haciendo FBM. Efectivamente. Es decir, a ver, yo FBA yo no he podido hacer. Es decir, yo he hecho el primer envío de FBA, el segundo envío de FBA, tuve que crear un listing, tuve que, porque tenía unidades en FBA, pero las unidades se me terminaron inmediatamente y tuve que activar un listing para copiar el listing que tenía en FBA y tuve que hacer un montón de cosas que yo por la noche me metía en tus vídeos y veía a ver cómo se podía hacer, a ver la estrategia que podía hacer y nada, y tuve que hacer un poco pero yo FBA no he podido hacer, imposible, imposible. Evidentemente el futuro es es extraordinario, es extraordinario. El futuro es muy bueno porque, porque, a ver, yo creo, yo creo que esta situación se va a mantener en una facturación con lo que tengo en este momento porque hay que tener en cuenta que tengo listings que no los estoy vendiendo porque no me da tiempo a producir y no me da tiempo a comprar el producto. Yo creo que esto se va a mantener en este momento en unos 200, 220.000, 230.000 euros, ¿de acuerdo? Tú sabes que yo soy conservador, ¿vale? En todas las cosas estas y creo que vamos a poder mantener esto y ahora lo que estoy planteándome es el futuro. ¿Cuál va a ser mi futuro en todo esto? Yo ya tengo tratados. Amazon, el otro día vi la entrevista que le hiciste a Álvaro y la entrevista que le hiciste a Luis y tal. Mira, Álvaro es este, este Amazon es un mundo, es un universo. Un universo. Es decir, aquí no hay más. hay miles y miles de productos y miles y miles de estrategias para poder vender en Amazon. Miles. Es decir, no es, no es fácil, pero tampoco es difícil. Simplemente una persona lo que tiene que hacer es trabajar y esforzarse, ¿vale? Y ponerse medidas. Y estoy convencido que las metas que uno tenga en su cabeza, si trabaja, Amazon las duplica esas metas. Por lo que me cuentas, has pasado de no tener un negocio en Amazon a tener un negocio que dices tú que en momentos, digamos, estables va a facturar unos 230.000, 220.000 euros al mes que equivale casi casi a 3 millones de euros que antes no tenías. No ha sido tanto el esfuerzo ni la penuria que has tenido que pasar porque para facturar esas cantidades hoy en día en un negocio tradicional es, no te voy a decir imposible, pero prácticamente imposible, prácticamente imposible. Y no sé si quieres decir la facturación que tenías antes previa a Amazon, pero me imagino que con esta facturación pues digamos que pulverizas lo que tenías antes. La pulveriza. Totalmente. La pulveriza. Es, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es decir, Amazon no, 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 es que, pero, hay que tener en cuenta una cosa, estamos hablando de FBM y estamos hablando de España. O sea, el peor de los casos. ¿Vale? Es decir, el medio es favorable. Yo, yo voy a trabajar, yo voy a trabajar y nos vamos a esforzar, ¿vale? Con todo el equipo para poder meternos en Europa y para poder empezar a trabajar en Europa de una forma muy fuerte, muy fuerte. Con FBA y con PANIU. Efectivamente, efectivamente. Y ahora, y ahora dime, Joby, después de las conversaciones que hemos tenido tú y yo, que hemos tenido muchas, siendo conservador, que eres conservador, el día que utilices PANIU y el día que estés vendiendo en los seis países de Europa que tenemos ahora, incluido Holanda, ¿cuánto crees que podrías llegar a facturar al año en Amazon? Yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Y, ¿sabes una cosa? Sabía que me ibas a hacer esa pregunta, pero yo igual creo que tú también sabes lo que te voy a decir. Es decir, yo cuando la primera vez, y esto es así, es decir, yo me apunté a un curso y la verdad es que te escribí un email y tú me contestaste y yo no vendía nada y yo tampoco ni te dije lo que vendía ni lo que no vendía, pero fuiste muy amable conmigo y tal y tú cuando puse en el disco la primera cifra de 5.000 y tú pusiste bajo y no te vas a creer lo que puede vender en Amazon y yo, claro, yo no, yo no, no sé, Paco, yo lo veía y decía, a ver, es que, es que este hombre, este hombre también está diciéndome cosas que me está, me está queriendo creer cosas que yo tampoco estoy viendo, viendo, viendo. y cuando puse la segunda cifra de 18.000 ya dije, ya dije, esto ya no, esto, esto, Paco tenía razón, entonces yo te pregunto, ¿cuánto crees que puedo vender Paco? ¿cuánto crees que una persona, que una persona, esforzándose, trabajando, saliendo a la calle a buscar productos, saliendo a la calle, yo todos los productos no los fabrico, yo llamo por teléfono, investigo, miro, tal, una persona, trabajando y esforzándose, en la calle, en la calle, buscando proveedores, para Amazon, ¿cuánto puede llegar a vender? No te puedo decir la cifra, porque seguramente, me lo duplicarías tú. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cuánto puede llegar a vender una persona, que salga a la calle, a patear la calle, como decimos nosotros, y buscar producto? O la pregunta es, ¿cuánto vas a llegar a facturar tú? Mira, si me esfuerzo, si me esfuerzo, no hay ningún tipo de duda, que con Amazon, trabajando en el pan europeo, trabajando con todas las estrategias, que hemos hablado, teniendo constancia y narices, para jugártela con Amazon, y que en ningún momento, tengas ninguna duda, es decir, no he hecho lo que tenía que hacer, voy a hacerlo, y haberlo hecho antes, sin ningún problema, un vendedor puede estar vendiendo, ocho o nueve millones de euros, sin ningún tipo de problema, no me cabe la menor duda, la menor duda. Eso te iba a decir yo, a mí no me cabe la menor duda, que tú puedes llegar a facturar 10 millones de euros, el año que viene, ¿vale? Porque Amazon, como tú dices, tiene la capacidad, de pulverizar, todas tus expectativas, siempre lo ha hecho conmigo, lo ha pulverizado, y bueno, yo creo que la gente ya está un poco cansada, de oír de mí, que Amazon es una maravilla, que pulveriza todas tus expectativas, que es una grandísima oportunidad, y que es el momento, etcétera, pero bueno, siempre hay mucha gente, que lo pone en duda, que dice que somos, bueno, pues todos los que estamos en este mundo, pues que unos exagerados, unos vende humos, que Amazon, el pescado está vendido, que es muy competitivo, que lo único que gana es Amazon, con... Javi, ¿tú qué les dirías? Pero a ver, ¿pero cómo que el único que gana es Amazon? El que tiene una empresa, sabe que vender, vender significa invertir, y tú, si coges a una persona, para vender, a ti no te cuesta un 15% de margen, que es lo que te está dando Amazon, desde el primer día, no te cuesta eso, una persona, le tienes que pagar el sueldo, tienes que poner un vehículo, tienes que hacer, tienes que pagar el gasol, eso no vale un 15%, vendiéndote 5.000 euros en un mes, no vale un 15%, eso vale un 100%, por eso, desde el primer día, dije, no, lo pierdo todo, lo pierdo todo, si mi margen es un 30%, lo pierdo todo, porque yo estoy acostumbrado, acostumbrado a perderlo todo durante los primeros meses, entonces, entonces a partir de ahí, cuando a mí me dicen, que me lo han dicho, no, es que Amazon es muy caro, no, perdona, Amazon no es muy caro, el sistema tradicional es caro, Amazon te da una plataforma, para que tú puedas vender, Amazon te da, te pone en un escaparate, y te da impresiones, la impresión es aquella persona que pasa por el escaparate, y yo, actualmente, en mi negocio, en Amazon, tengo aproximadamente, 600, 500, mil personas que pasan por mi escaparate, yo tengo que hacer un listing, perfecto, como me has enseñado, tengo que hacer las cosas perfectas, para que se fijen con mi producto, no solo depende del precio, yo tengo muchos productos, que vendo más caro que la competencia, ¿cómo es el precio? el precio, es una parte, pero todo lo demás es otra, y entonces, cuando tú explicas en un listing, y te fijas lo que quiere ver la gente, cómo la gente lo ve, y toda esta historia, tú le puedes subir dos euros, tres euros a tu producto, sin ningún tipo de duda, por supuesto, sin ningún tipo de duda, y yo estoy en esa posición, yo no soy el más barato, tampoco el más caro, pero no soy el más barato, porque yo tengo que pagar PPCs, entonces yo digo, a ver, si yo no pago PPCs, me cuesto, tengo que bajar el precio, pues me quedo igual, le doy a ganar dinero a Amazon, que me está haciendo ganar dinero a mí, Paco, en el mes de, en el mes de mayo, yo llevo 20 euros de PPCs, 20 euros de PPCs, no pasa nada, no pasa nada, claro que no, no pasa nada, y no hay ningún problema, oye, Joby, ¿qué te hubiera costado hacer eso en el negocio tradicional? Es imposible, es imposible esto, es imposible, vale, no puedes hacer esto, ni nada, no, es imposible, y te pregunto esto, porque quiero, que nos digas a todos, tu visión de futuro, de lo que, está ocurriendo, y lo que va a ocurrir, con el tema del retail, es decir, con la venta, al consumidor final, de productos, ¿tú qué crees que va a ocurrir? Porque claro, yo voy por mi ciudad, donde yo he crecido, y las tiendas, donde se venden tus productos, ya no existen, ya no existen, han desaparecido, entonces, ¿cuál es tu visión, de lo que va a ocurrir, en los próximos años? Menos mal que me has clarificado, lo que significaba, eso de retail, y toda la historia, menos mal que me has clarificado, que no tenía ni idea, y yo digo, el retail, bueno, la venta, digamos, la venta, el retail es la venta, al pormenor, de cualquier artículo, a las personas físicas, que están en su casa. Y ahora, y ahora, más que nunca, es decir, ahora, con toda esta situación, que ha habido, de funcionamiento y tal, la gente se ha acostumbrado, a comprar, a comprar por, por internet, la plataforma de Amazon, es una plataforma, que apoya completamente, a tu cliente, y tú, tienes que tenerlo claro, como vendedor, que Amazon, se la juega, por el cliente, y está bien, si tú lo tienes claro, está bien, si tú tienes claro, lo de los PPCs, está bien, si tú tienes claro, las cosas, tú tienes que tener claras, las cosas, y tienes que saber, que tú solo, no puedes ganar, que hay gente a tu alrededor, que también tiene que ganar, ¿vale? Entonces, yo estoy convencido, convencido, que el tema, el tema de las tiendas tradicionales, tarde o temprano, van a tener un grave problema, un grave problema, no puede ser que, que tú, en internet, estés comprando ropa, te la estén trayendo a tu casa, te la pruebes, lo mires, te gusta, no te gusta, la devuelves, lo otro te lo queda, eso no está pasando, es decir, además, el tema de los reviews, que, ¿dónde tú tienes, más garantía, de comprar, que la gente, que te pone un review, y que dice, el producto es correcto, el producto es correcto, me gusta, no sé qué, no sé cuánto, y hay otro que te dice, pues a mí no me ha gustado, perfecto, pues si no te ha gustado, no te ha gustado, pero, pero claro, tú tienes ahí una información, que tú, en el comercio tradicional, si es de tú a tú, de no sé qué, que mira, que no me viene bien, por favor, cámbiámelas, claro, pero tienes que, tienes que comprarle otra vez el producto allí, aquí no, aquí, al cliente no le gusta, tú le devuelves el dinero, él te envía el producto, y punto, y si no lo tienes claro, no vendes en Amazon. Está claro, está claro, es todo, es todo, no solo precio, sino conveniencia, seguridad, etcétera, mira, yo te puedo contar una historia, fui con mi mujer a un centro comercial, que no voy a nombrar, muy grande, en España, que todo el mundo conoce, y compró algo que entra en contacto con la piel, ¿vale? Y no le valía, un producto que tampoco costaba mucho dinero, volvimos al día siguiente, lo intentamos devolver, hacer un reembolso, y la chica que nos atendía nos decía, no, no, es que no se puede devolver, porque esto entra en contacto con la piel, y yo que estoy acostumbrado al tema de Amazon, digo, ¿qué? ¿qué? Pero, espera un momento, digo, señorita, ¿podría por favor llamar al encargado de la planta? Vale, viene al encargado de la planta, no, mire, señor, esto es la política del establecimiento, entra en contacto con la piel, y digo, señor, le entiendo perfectamente que usted no hace las reglas, pero esto es absolutamente ridículo, digo, mire, esto realmente, y entré en un debate con él, que no tenía que haber entrado, porque la verdad es que el pobre no tenía culpa de nada, ¿no? Pero dije, mire, es que precisamente está ocurriendo lo que está ocurriendo por este tipo de cosas, ¿vale? Mi mujer, que no es de aquí, que no está acostumbrada a esto, viene aquí a devolver esto con todo el cariño del mundo, que ha comprado otras cosas, y le estáis haciendo este feo, pues ella lo que va a hacer es nunca más comprar aquí, y comprarlo en Amazon, que sabe perfectamente que lo puede devolver. Pero bueno, esto es una anécdota entre 5.000 millones de anécdotas, que corroboran, que confirman la tendencia, que es inevitable. Inevitable. Es inevitable. Inevitable. Lo tengo claro, el comercio tradicional, la forma de vender, los paradigmas, están cambiando completamente, en todos, en todos los sentidos. Están cambiando. Y más ahora, en toda esta situación, se han vendido cosas por internet que no se vendían anteriormente, y se han vendido, la gente se ha dado cuenta y ha dicho, ¿qué? ¿por qué no tengo yo que comprar por internet este tipo de artículos? Y en Amazon se vende todo. ¿Qué crees que va a ocurrir con los que nos posicionemos ahora dentro de nuestras categorías, con buenos productos, con reseñas, que hagamos listados sólidos, cuentas sólidas? ¿Qué crees que va a ocurrir con gente como nosotros, que estamos tomando, digamos, esta oportunidad, y de forma muy seria? Yo lo que creo es que lo que va a ocurrir, le voy a empezar por el final, es que va a venir más competencia, va a entrar más competencia en Amazon, y lo que va a ocurrir es que el que ha entrado antes está completamente posicionado. Hay dos formas de entrar en Amazon, bajo mi entender y la experiencia que yo he podido vivir contigo, con los vídeos y tal. Tú lo que haces es acelerar el proceso de entrada. Tú aceleras ese proceso de entrada. aceleras como planteando todo el tema del sistema de PPCs, planteando un montón de cosas, ¿vale? Lo que estás haciendo es diciendo voy a acelerar el proceso, lo que puedo hacer en un año lo voy a convertir en dos meses o en tres meses, ¿de acuerdo? Hay ese proceso y el otro es la gente que entra directamente y dice voy a poner un listing a ver lo que me pasa. Esa gente cuando pone un listing no pasa nada. No vende. Punto. Ya está. No hay más. Entonces, lo que va a ocurrir es que la gente lo que ya estamos posicionados tendremos reviews, tendremos mucha más presencia en Amazon, es decir, estaremos trabajando de una forma totalmente diferente a todos aquellos que no. Yo estoy convencido que el que se posicione en este momento y estamos a años luz de Estados Unidos, estamos a años luz de Alemania, por ejemplo, pero el que se posiciona en este momento en España y el que empieza a trabajar fuerte, esa persona tiene muchísimas posibilidades porque es muy grande Amazon. Sí es cierto, hay 20 productos en la primera página. Eso es verdad. Pero vamos a trabajarlos, esos 20 productos. No te puedes comer huevo, tienes que dejar que los demás también coman y... Está claro. Jody, ¿qué le dirías a la gente que piensa que es muy mayor para vender en Amazon? Oye, tengo, no sé, 50, 60, 70 años, incluso un señor el otro día me escribió, tengo 73 años, que dicen que no saben inglés, que dicen que no saben de programación, de ordenadores, etcétera. ¿Tú qué les dirías? Que hagan como yo, que enchufen el botoncito, ¿de acuerdo? Y que se enciende el ordenador y a partir de ahí le preguntan a tu hijo, ¿cómo haces cosas? Y tal. Y que empiecen a moverse, pero la oportunidad de Amazon no tiene ningún tipo de situación ni de edad ni de nada. Es decir, tú puedes vender en Amazon. Ahora, lo que sí que es, es un mercado muy exigente para tu propia vida. Es decir, aquí no se trata de decir yo voy a vender y voy a vivir bien y toda la historia. lo que tienes que hacer es trabajar, posicionarte, generar cimientos, porque vender un producto, dos productos, tres productos, no estás generando cimiento. Lo que tienes que hacer es vender variedad de productos, invertir, volver a invertir, lo que ganas lo vuelves a invertir. Eso lo puede hacer una persona que tenga 20 años y una persona que tenga 70 años sin ningún tipo de problema. Otro problema muy común de los vendedores de Amazon es el análisis parálisis. Que yo sé que sabes mucho de eso y quiero preguntar por tu opinión. ¿Qué le dirías a una persona que se ha formado y que está buscando un producto y que lleva un mes, dos meses, tres meses y dice oye, es que no acabo por determinar de encontrar un producto que me guste, que lo vea claro. ¿Tú qué le dirías a la gente? Pues nada, que a ver, lo difícil no es ver tu curso. Lo compras, lo ves y aprendes. Lo difícil es buscar buscar un producto. A ver, no es difícil buscar un producto. Es difícil invertir el tiempo buscando un producto, invertir tiempo buscando productos. Eso es lo difícil, no buscar un producto. Es que es una realidad, es una realidad. Es decir, lo que tienes que hacer es, mira, yo solo plantearía una cosa. el mismo tiempo que una persona está mirando y practicando en el curso, en el yankle, en no sé qué, que se anote las horas y esas mismas horas que la dedique a vender, a comprar productos. Esas mismas horas a comprar productos. Es decir, yo me paso ocho horas hoy trabajando y estudiando y mañana ocho horas buscando productos. Ese es el éxito de Amazon. El éxito de Amazon no es saber cómo funciona, tú sabes cómo funciona y practicas y tal. El éxito de Amazon es salir a la calle y buscar productos y patearte polígonos y patearte todo lo que te tienes que patear. Tú eres fabricante de tus productos, no compras nada en China pero compras a otros proveedores españoles y la gente tiene esa idea preconcebida de que realmente tiene que comprar en China pero no es así. Como hemos visto con ya algunos entrevistados como por ejemplo Álvaro que está comprando en Portugal también se pueden comprar muchas cosas en España y tener éxito. Es decir, no hay excusa de que no es que China está cerrado es que China ya no produce esto es que China no hay excusas no hay excusas. Te voy a poner un detalle un detalle de Álvaro que se me quedó en mi mente y dije has visto cómo este chaval va a triunfar un detalle me fui busqué una empresa en Portugal familiar familiar que no ataba directamente con el dueño claro pero si tú te pones a buscar por internet y te pones a buscar a buscar ¿quién vas a encontrar? Pues las mejores empresas las que te hacen comprar mil unidades o no, 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 no yo le digo a mi gente mira lo que hay que buscar con internet y hay que buscar yo no quiero firmar la la web más putre que haya la web más putre que haya esa es la que hay que buscar que esos son los que nos van a dar de comer esa empresa familiar esa empresa que realmente esa es la gente que nos va a dar de comer y para eso lo que hay que hacer es patear primero tener un objetivo claro Paco yo tengo este sector y no me muevo de mi sector yo domino mi sector y no me pierdo en Amazon te puedes perder te puedes perder hay tanto producto no domino un sector y a partir de ahí trabajo ocho horas haciendo estudio de este producto se vende tanto de este se vende tanto después hablaremos de los gallos y las gallinas y toda la historia si quieres ¿vale? pero en realidad lo que tienes que hacer es ir a buscar productos y tener muchas gallinas muchos productos de una unidad dos unidades ninguna unidad tres unidades tal ¿vale? muchos productos que eso se consigue mira Álvaro entró con uno y ese señor le ha dicho ahora puedes llevar todo mi tratado ¿a que sí que lo puede conseguir? claro que lo puede conseguir por supuesto pero ese detalle se me quedó grabado porque todo el mundo vamos a buscar siempre a lo más no esta empresa que es la más grande no, no, no empresas pequeñitas claro además son las empresas que son más flexibles que están deseando vender que van a hacer todo lo que tú digas con tal de vender con tal de vender y son empresas que no venden por internet son empresas que no conocen el mercado de internet ¿vale? y son empresas que tú le puedes sin ningún tipo de plantear cualquier tipo de negocio que te lo van a aceptar dos unidades diez unidades quince unidades lo voy a probar por ejemplo eso de decir no es que tengo que negociar con un proveedor negociar con un proveedor lo que tienes que hacer es negociar con un proveedor para comprar de mil unidades tú le compras diez unidades el precio te lo vende a cinco euros el precio y tú calculas tu margen referente a las mil unidades y cuando te empieces a vender vale claro tienes que saber perder dinero tienes que saber perder dinero claro entonces cuando tú empieces a vender tú le comprarás las mil unidades porque ya has vendido entonces tu inversión en Amazon no tiene que ser decir voy a comprar mil unidades no puedes comprar tres, cuatro, cinco unidades pero tus cálculos hacerlo de las mil ese comentario es súper importante Joby porque bueno tú lo sabes porque has sido empresario durante toda tu vida y porque tienes no sé cuántos años tienes exactamente me lo has dicho pero ya no me acuerdo y tienes una experiencia y un bagaje pues muy importante y sabes que para ganar hay que saber perder vale es parte del juego y hay que sentirse cómodo con ello cuanto más cómodo te sientas con ello bueno pues oye ya llegará lo que pasa es que hay mucha gente que no entiende esa parte de la ecuación y lo que quieres ver resultados inmediatamente bueno pues inmediatamente no hay ningún resultado inmediatamente es con todo el respeto del mundo vas a buscar un trabajo que te pague un sueldo a final de mes ok eso es eso es vale entonces bueno no que la gente lo tome como quiera te voy a preguntar ya para ir finalizando qué planes de futuro tienes ahora mismo para este año para este año y para el siguiente ya sabiendo que este confinamiento se ha terminado de momento y las cosas vuelven a la normalidad cuéntame un poco qué planes tienes tanto dentro de la empresa organizativo etcétera ahora por ejemplo esta semana hemos firmado en BAT Global el tema de los de los BAT de los IVA números de IVA números de IVA vamos a eso va a ser seguramente un proceso de 4 o 5 meses entiendo más o menos según como nos vayan pasando los IVA pues vamos a ir empezando a generar listing y tal yo en este momento lo que he hecho ha sido crear un equipo de gente que me apoye con todo esto y gente profesional que yo considero que son profesionales para llevar este tema adelante yo creo que el mercado español es un mercado importante pero creo que es muchísimo más importante salir a nivel europeo y además con las posibilidades que nos brinda todo el conocimiento que hemos podido tener del curso y de ti y toda la historia entonces mi futuro es pan europeo lo tengo claro tengo claro que voy a ir por ahí y a partir de ahí pues consolidar consolidar todo el tema de FBA en España ¿vale? seguiré vendiendo FBM seguiré vendiendo FBM y trabajando en FBA y empezar a subir productos en FBA porque si no no puedes hacer el pan europeo y todo es en mi futuro para el año que viene yo este año lo que quiero es tranquilizarme subir productos subir productos y subir productos oye Javi no tienes comentarlo pero dijiste una vez una anécdota que me gustó mucho y que me gustaría que la compartieras y es que uno de tus empleados un día al que le tienes mucho cariño y que es un crack te pidió uno de los productos para poder venderlo en Amazon y entre comillas hacer unas risas a ver qué pasaba ¿no? y tú eres una grandísima persona y un bueno pues encantador le dijiste que no había ningún problema y que le dabas ese producto para que hiciera bueno pues sus cosas sus pruebas y oye si te iba bien pues te iba bien y el monte es orégano entonces cuéntanos un poquito cómo fue eso brevemente tampoco tienes que explayarte mucho pero un trabajador una persona de confianza me comentó pues a mí me gustaría abrir una cuenta y tal muy rápido y toda la historia y che pues tendrías algún producto y tal pues mira sube este vamos a hacer esta maniobra y tal para que no para que no se vea que es un producto pues que me haga a mí la competencia y para aquí para allá y nada empezamos yo lo enseñé estuvimos hablando y tal él también aprendió muy rápido también vio parte de tu curso y el tío con muchas ganas de trabajar y en nada en el primer mes pues 30.000 euros con un solo producto 30.000 euros con un producto un monte claro en este momento la situación ha bajado la situación ha bajado y no hay otro secreto que más productos más productos más productos no hay otro está claro está claro puede ser muy ilusionante decir tengo siete productos y vendo un millón de euros y toda la historia sí y no hago nada sí es muy ilusionante y ojalá lo tuviera yo y toda la historia pero pero cualquiera que está vendiendo siete productos un millón de euros está pensando como yo más productos más productos está claro está claro bueno Javi pues que sepas que ha sido un deleite hablar contigo eh has sido el primer alumno que ha pulverizado mis ventas porque ahora ya vendes más que yo me has dejado en la cuneta me has dejado en la cuneta y además lo has hecho en tres meses cosa que he tratado yo seis años ¿vale? o sea que no sé cuántas medallas te daría pero vamos que te las mereces todas aparte que eres un encanto una bellísima persona y bueno te auguro unos éxitos gigantes y te agradezco muchísimo que te hayas tomado esta hora y media yo creo aproximadamente para compartir todo esto con nosotros así que en mi nombre y en el nombre de la audiencia muchísimas gracias yo quiero dar las gracias al grupo Discord quiero dar las gracias a todos mis compañeros siempre han estado allí cada vez que he subido me emociono me emociono de verdad porque cada vez que he subido algo cada vez que he preguntado algo cada vez que ha habido cualquier cosa el chat ha funcionado la gente ha respondido yo no puedo enseñar muchas cosas hay mucha gente que me puede enseñar a mi vida hay mucha gente que realmente puede puede tirarme una mano puede ayudarme pero yo tengo que agradecer a todos sus compañeros porque en realidad estás formando una verdadera familia estás formando una verdadera familia alrededor de un buen negocio y de un buen negocio donde en el grupo lo que hacemos es paralizar a la gente decirle escucha esto es importante pero esto cuesta esto no es fácil y esto hay que hacerlo poquito a poquito pero se puede triunfar y se puede ganar de un negocio perfecto perfecto Joby muchas gracias solo prométenos que el año que viene volverás y nos contarás más historias sí por supuesto por supuesto Paco muy agradecido perfecto un abrazo Joby cuídate mucho un abrazo Paco un abrazo chau 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 chau